No puedo confiar, en nadie confío, en amigos míos, ahora imagínate en Cupido, no me vuelvo a enamorar, yo, de ti, no me vuelvo a enamorar. Salí jodido la última vez que en alguien yo confié, me compré una forilla, Cupido se la vacíe, no me vuelvo a enamorar, no, no me vuelvo a enamorar. Sigue tu camino, que sin ti me va mejor, ahora tengo a otra que me lo hace mejor, si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sigue tu camino, que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor, si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Dime cómo tú te sientes, sabiendo que no estoy yo, el tiempo ha pasado, tu nombre lo tengo borrado, ahora soy el feo, el malo, ahora soy peor, eso lo sé yo, pero me siento cabrón porque hay otro a tu lado y ese no soy yo. Venga, ahora voy a salir pa' la calle todos los días y voy a darme la vida que antes no tenía pero merecía. Venga, puede ser que a veces por joder te de un pingazo, luego de eso más nada, lo siento mamita, no estoy en atraso. Yo te lo di todo mami, tú lo sabes, sigue tu camino, no quiero volverte a ver, perdí mi tiempo contigo. Sigue tu camino, que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor, si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Vivo mi vida es soltero, nadie me pone perro, soy peor, pero estoy mucho mejor, las máquinas son todas nuevas y a la baby le gusta el olor. Con esta le cambiamos el taste, en la música somos la ley, ando con el corneo en la race, prendiendo una sour después que apagamos una race. Soy peor, pero estoy mucho mejor, las máquinas son todas nuevas y a la baby le gusta el olor. Con esta le cambiamos el taste, en la música somos la ley, ando con el corneo en la race, prendiendo una sour después que apagamos una race. Pa' carajo el amor, que yo no nací pa' andar con dolor, lo nuestro empezó muerto, fue como esperar agua en el desierto o algo de luz en la oscuridad. Cambiaste pasión por intensidad, te mató tu inseguridad, no es secreto que a ti yo te odio como el Grinch hoy a la Navidad. Todo esto es tu culpa, mami, porque tenías que ser así, ahora estoy viajando, me veo vacilando, por lo tanto sufre, baby. Ni creas que te extraño de noche en mi cama, amanezco con dos por la mañana, una de las y la otra venezolana. Sigue tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor, si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Tú lo sabes ya que yo no fumo regular, trajo una onza de cuchas, tu amiga la puse a enrolar. Me dijo que tú le contaste y que quiere probar, que te pasas hablando de mí.